Cuando quieran comenzamos. Bueno, de las noticias no hay mucho, aparte de la extensión, bueno, la noticia maravillosa de la extensión de los permisos de trabajo que conversamos la semana pasada. Bueno, la lotería de visas ya salió, los resultados, bueno, Venezuela nos descalificaron el año pasado, entonces no participamos, pues. Pero todas otras personas que califican, porque recuerden que es el país de nacimiento, entonces pueden verificar ya, porque el sábado 7 de mayo salieron los resultados de la lotería, que es el programa de diversidad. El programa de diversidad, que es el que permite esta lotería de visas. Pero los venezolanos no están incluidos desde el año pasado, ¿correcto? Sí, desde el año pasado no. Nos descalificaron porque, según las estadísticas, pues el Departamento de Estado automáticamente saca al país cuando han traído más gente de la cuenta. Sí, exactamente, porque había un nutrido grupo de venezolanos. ¿Se puede hacer algo para hablar con UCI por el permiso de trabajo, doctora? Bueno, depende. Con lo que salió la semana pasada se solucionaron muchas cosas. Ahora, si todavía insistes y quieres hablar, tienes que llamar al 1-800, que es el número que aparece en la planilla que te llegó del recibo. Es muy complicado comunicarse. Antes era muchísimo más fácil, ahora lo han puesto súper difícil que consigas a una persona en vivo para hablar, ¿ok? Entonces, bueno, inténtalo, te manda unos botones. Hay unas opciones que te pueden llamar de vuelta y sí lo hacen. O sea, sí te llaman de vuelta al número que tú pongas. Lo que pasa es que cuando pones el celular, si no te acuerdas, entonces es un número unknown, desconocido, entonces la gente no atiende. Entonces, no se olviden que si ustedes dejan un número para inmigración, que los llamen de vuelta, atiéndanlo, ¿ok? ¿Se puede optar un cambio de estatus teniendo TPS? Bueno, depende. Para la explicación un poquito corta, el TPS no da estatus. Recuerden que el TPS es un estado de protección temporal. No les da estatus legal, ¿ok? Fíjense quiénes pueden aplicar al TPS. Los que entraron por la frontera, que estaban aquí en esa fecha, los que entraron con visa, los que tienen 20 años ilegales, los que tienen un año ilegal. O sea, siempre que cumplan con que estaban el 8 de marzo aquí. Entonces, pues, ese es el problema que el TPS no da estatus. Te protege, no te pueden deportar, pero tendrías que hacer la residencia de otra manera o mantener tu estatus con una visa H, con una visa estudiante, pero el TPS no te mantiene ese estatus, ¿ok? Bueno, aquí consultan acerca de si usted está de acuerdo con la ley de ajustes que ya ha hablado de este tema en maratina. Bueno, siempre que nos ayudes a los venezolanos, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo lo veo muy complicado que la promuevan o que la promulguen, porque ya nos dieron el TPS, como que sí, bueno, ya le dimos el TPS y todas siguen pidiendo más cosas, pero si sale, pues, imagínate, felicidad total también, sí. Sí, 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 sería una buena opción, pero recuerden que esto es una propuesta solamente por los momentos y que está buscando algunas formas de elevarse el Congreso. Tenemos nueve meses esperando por el permiso de trabajo por el TPS, ¿es normal esto? Sí, normalísimo. Bueno, no es normal, pero normal. O sea, no es que sea algo, claro, o lo ideal sería que esperar rápido. No es lo normal, pero todo el mundo está esperando muchísimo tiempo por el permiso de trabajo, exactamente. Aquí también preguntan, ¿es normal que te programen otra entrevista de Ciudadanía si aprobaste la primera o es error del sistema? La hice el año pasado y aún no tengo respuesta de la decisión. Bueno, pero si está preguntando es porque le llegó otra, o sea, le llegó otra entrevista, ¿no? Es lo que entiendo, por eso dice que sí es normal que le programen otra entrevista. Sí, es normal. De Ciudadanía. Sí, es normal, no importa que haya pasado todo, a lo mejor quieren averiguar algo, clarificar algo, a lo mejor le pidieron los taxes o el child support, no sé cuál es el caso, pero sí es normal, ¿ok? Ok, exacto, ¿cuántas entrevistas? ¿Pueden ser varias entrevistas? Normalmente son dos, normalmente son dos, sí, para una decisión. Ok, ok, ok. Me aprobaron mi permiso de trabajo feliz, dice alguien aquí, me llegó el social security y hoy podría llegar mi tarjeta de permiso de trabajo después de un año. Bueno, aquí está un comentario de algo que le ha pasado. Sí, claro, claro que sí. Es bueno. Felicitaciones. Claro, exactamente. ¿Cómo haría con el caso de mi hijo que nació en Perú, entró por frontera como peruano? ¿Aplica TPS? No aplica TPS. Nosotros hemos intentado, o sea, porque si es hijo de venezolanos, se supone que la constitución nos dice que somos venezolanos por la situación, que haya nacido en otro país. Exacto. Entonces tendrías que inscribirlo y sacarle la ciudadanía venezolana para por ahí podernos ir. Pero mientras tanto, mientras no tengan la otra ciudadanía, es solo peruano, no califica para el TPS. Si no hacen renovación del TPS, ¿se pierde el permiso de trabajo o se puede renovar igual? No, no. Bueno, si no nos renuevan el TPS pronto, claro, el permiso de trabajo se pierde. El del TPS. ¿Sabe usted si teniendo TPS para jóvenes estudiantes funcionaría para optar a becas universitarias? Bueno, muy buena la pregunta porque normalmente no. Normalmente las becas federales no dan a las personas si no son residentes, a los estudiantes si no son residentes. Con TPS creo que no. Pero la cuestión es aplicar y si se la dan, pues se la dan, ¿no? Tienen la suerte. Pero normalmente el FAFSA, esas becas que son del gobierno federal, no califican si no son residentes, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!